Hoy empezamos otro día, pero está lloviendo, así que no podemos ir afuera. Vamos a comer un sofococito, un galletito, lo que hay. No sé qué vamos a hacer hoy, si sigue estando así feo. Vamos a salir, a caminar un poco, a la plaza y después tomando un pase, pero está lloviendo prácticamente. Bueno, acá estamos, hay un poco de viento, no sé, se nota. Yo no puedo ni abrir los ojos porque no hay sol directo. Esta risolana me mata, no me deja muy fotofóbica. No puedo, no puedo abrir los ojos. Estoy así, chica. Estamos disfrutando por el aire, el aire me está tan bien. Estamos en la Lucila. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver. Espera que tenés 7 segundos, moverlo un poquito más, acomodalo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay! ¡Se lo soltó! Pruebe, 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 toma. Bien jugada. A la cabeza, a la cabeza, ¿qué? Porque tenés tiempo, Nati. Trata de acomodarla rápido arriba y después si la ajustás, ¿entendés? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ay! ¡Me la soltó! Toma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos a comprar estos waffles. Los trajimos acá. O de olú. De olú. Y yo, bueno. Y si encima sufrió un percance, se corrió. Esto lo acomodé porque si viste en una parte, todas las frutillas por todos lados. Así que bueno. Vamos a ver qué onda. Si está bueno. Está lloviendo. Mirá, Ma, que fuimos. Sí. Ahora se largó bastante. Creo que ya mañana nos volvemos porque supuestamente va a llover todo el día. Mañana y para estar acá, prefiero estar a mi casa. Así que, nada. Me río de que no hay ninguna comida sana. Estoy comiendo porquería. ¿No tenemos de vacaciones? Bueno, en casa tampoco. Pero bueno, tampoco nos vamos a poner a cocinar mucho. A mi día, hazlo un filme. Conmigo son los fideos con tomate. Eso sí estuvo sano. Tranqui. Así que bueno, a ver. A ver la pizza. Tiene pinta. Sí. Qué rico pizza. Me encanta. Y esto que es painá. Sí. ¿Painá? Qué rico. Uy, falta. Me parece correcto el final. ¿Está caliente? Sí, como una mierda. Ah, joya. Bueno, vamos a comer. Bye. Qué lindo día. Sí, internet. No, yo voy a estar en mi casa. Qué lindo día. El que estaba haciendo el techo la está pasando bomba ahí. Hay gente colgando. Ah, no, son trajes. Nada. Estoy usando el sub para chusmear a los vecinos. Bueno, sí. Estamos comiendo pelo todas esas hoy, de vuelta. Está desayunando, media luna. Y chipá. Miren, cómo está afuera. Y directiví no anda. Te quedas sin señal porque lloré. O sea, cuando necesites la señal para ver la tele. Porque no podés hacer nada. No podés salir. No anda. Bueno, igual yo acá leí mucho. Y terminé de leer el cuento de la criada. Y así que... Nada. Acá estamos ayunando. Y despacito. Vamos a ver cómo bajamos todo. Y nos vamos. Así que... Tranqui. Espero que la ruta no esté así tan con lluvia. Si no vemos. Bueno. Ahí estoy terminando. De limpiar. Va. Me falta un toque. Pero ya unas partes están. No creo que sí. Bueno, nos estamos yendo ya. Chao, San Bernardo. Clima horrible. Espero que no nos... Se nos ponga jodido en la ruta. Con la lluvia, digo. No, no. No sé qué. Bye. Están entrando muchos autos. No? Eh... Sí. Bueno. Bye. Bueno. Pequeño detalle. Está parado acá. Me estima. Eh... Bueno, menos mal que no lo... Pasamos a ese micro porque... Al pedo. Sí, al pedo verás. Así que acá estamos... Está muy trabado esto. A veces más llueve bastante. En algunas partes. Así que hay que tener cuidado. Había ya dos autos en la máquina como que... No sé. No sé qué habrá pasado. Es... Para mí chocaron. Puede ser. Es muy raro que no nos esté pasando a nadie. Sí, hoy vienen autos. Sí, vienen. Bueno, ¿ves? ¿Ves? Vigo. Unas luces, pero muy... Muy bien, ¿ves? Bueno. Puede ser algo más fuerte. Bueno, por lo menos hay lluvia y es lindo. El auto con lluvia. Pero va. Lo repito. Todavía no estamos 100% parados como cuando vinimos. Bueno, y ahora como escucharán, se largó más fuerte. Pareciera que hubo un choque porque ya vimos dos ambulancias pasar. Y casi ni autos. Y casi ni autos de este lado. Pero... Yo qué sé. Esperaremos a ver qué onda. Para mí cortaron la ruta. De ese lado, por lo menos. Y los que pasaron ahora fueron que vienen de otros lados. Ajá. El nuevo reporte. Pasó una grúa con un auto hecho mierda. Un pilota. Así que... Creo que casi confirmado que hubo un choque. Ahora, no sé. Capaz dos autos. Falta el otro auto. Pasaron dos ambulancias. Y esto está todo tragado todavía. Y del otro lado no viene nadie. Nadie casi. Pasó la policía. Y la policía científica que me parece que... Reportando. Nos estamos moviendo. Un centímetro. No, no, no. Ahora ya, ya, ya. No, si ya va a empezar a moverse esto. Espero que no se pongan intensos los autos en pasarse y todo eso. Bueno, ya estamos andando. A 40. Pero bueno, no importa. Subo todo. Ya algo es algo. Así que, bueno, bien. Justo igual es la curva acá. Justo hay un micro. Y otro micro. Pero bueno. Pero bueno. Ahora lo saco. ¿Hay gente ahí? Sí. Ah, es ahí nomás. Ahí se ve gente. A un costado. Solo veo por... El zoom. ¿Será? O es gente que paró. Hay gente que paró y está ahí al pedo. Se puede hacer un picnic. Bueno. Por lo visto hay gente allá. Ah, está un montón de gente. Un micro. Y está al costado de la ruta. ¿El micro? Sí. Bueno, capaz que se le cagó el micro. Por esperar. O capaz que estaba embolada la gente y se bajó. ¿Habrá chocado con el micro? No, no creo. No sé. Pero no, está en los cozos de... ¿Chocaron con el micro? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es acá. Es acá. Es acá. Es aquí. Es hoy. Ah, re chonca. O el micro se les quedó, no sé. O el micro se les quedó. No sé, porque es como... Nadie sabe. Nadie sabe. No, este es el micro que se les quedó. Ah, re. Aunque se están abrazando ahí como... Pasaron muchas cosas. Nada, pero es ese micro que se quedó. Sí, no sé. No sabemos. Capaz que es acá, ¿eh? Acá hay gente también. Sí, sí. Es acá, es acá. Bueno, el micro era otra cosa. El micro se les saca, mira. Tanto hechos miedo a los autos. O un choque en cadena. Un choque muy... Un triplo de seis. Ah, no sé. Sí, fijate. Este auto está hecho mierda. Ese auto está hecho mierda. Ese auto está hecho mierda. Ese auto está hecho mierda. Un choque en cadena. O chocaron recién esto. No sé. No se veía mucho por el... Sí. Sé que está todo feo. No, no está. No hay policía. No hay nadie. Ahí está la gente. Para mí chocaron recién estos. Ah, bueno. Lo mismo falde. Y por mis traves se pueden decir, qué sé yo. Este auto que vemos ahí... No, no. Se están saludando. Se están yendo. No, esto es para parar una cagada. Hacer caca, seguro. No, chocaron también. Ah, bueno. Bueno, yo me joder. Tres chocaron. Bueno, en lo que venimos, vimos, dos autos en la banquina. Después, el auto, ese que pasó, hecha mierda. Sí. Después, el camión, el micro. Que ahí, ese fue el que chocó contra el auto para mí. Después, un choque en cadena de este lado recién, fresquito. Y recién estaba todo un auto. Y ese que fue, ese fue un topetazo porque no parecía muy roto los autos. Pero el otro sí está medio complicado. Aprenda a manejar. Gente, aprenda a manejar. Me basta, a ver si todavía nos salgo en nosotros. Dios. Ahora sí, ya está. Tomamos, eh... velocidad. Ya pasamos a ese micro del ejército. Así que, tanque. Ahora vamos a tener, justo a 11. ¿No? No sé cuál es esta. Ya estamos tomando mate, ya no hay nadie. El otro sí que ya vamos tranquilos. Así que, bueno. Supongo que en dos horas llegaremos. Bueno. Estamos a 50 y pico de kilómetros de la plata. El cielo está re raro. Las nubes, ¿no? A ver si puedo... No sé, no sé, no sé. Bueno, ya estamos llegando a La Plata. Esta es como una de las entradas. ¿Esto sería la 44 ya? Me parece que sí. No, la otra es la 60, me parece. Ah, la 60. Y tenemos que marcharlo nosotros. ¡Epa! Sí, porque esta te dejaba en Berisso. Bueno, ya estamos en La Plata, claramente. Pues... Ya hay tráfico. Tráfico. Y micros. Semáforo, gente fea. Así que, bueno. Ya está. En un ratito llegamos. Hace un rato que llegamos. Hace un rato largo. Pero bueno, puse a ver otras cosas. Bueno, voy a ver muchos videos que no vi. Tengo un montón de videos para ver. ¡Sí! Nos trajimos el pulpito. Voy a quedarme dormida y mañana será otro día. Y nada. Voy a ver a... Juli, Akaro. Etcétera. Bueno. Bye. Hasta mañana. Chau. Gracias por ver el video.